La institución educativa pública Virgen de la Candelaria Aquí con el director, el licenciado Rildo Solís Andrade, director de esta institución educativa Director, en estos momentos los niños están en el respectivo taller de danza En estos momentos se encuentran los alumnos en taller de danza En el nivel primario, en el cual tenemos el taller de danza una hora por cada aula En cada sección Profesor, ¿ustedes también lograron obtener el presupuesto de mantenimiento de locales escolares? Sí, este señor periodista hemos logrado la obtención de 14.000 soles Para el mejoramiento de todos los ambientes de la infraestructura En el cual se está dando cumplimiento respectivo al apoyo que nos ha brindado el Ministerio de Educación ¿En qué se invirtió este presupuesto? Ahorita el presupuesto me han entregado prácticamente tarde, en el mes de junio, a fines de junio Hemos hecho el pintado de la parte externa del perímetro de la institución educativa También hemos hecho el techado del aula de innovación que se va a llevar a cabo ya Y también va a ser mitad, te va a compartir con el aula de mi mini biblioteca ¿Cuánto año ya tiene la institución educativa? El 11 de noviembre va a cumplir 25 años de creación 25 años, profesor, y vemos que si bien han recibido un presupuesto Todavía los requerimientos, las necesidades de infraestructura se necesitan en esta institución Sí, prácticamente se necesita un ambiente porque acá la población, tenemos una población estudiantil En los tres niveles de 580 alumnos, en el cual necesitamos ambientes Tanto para las áreas técnicas porque solamente un aula están compartiendo el área de banistería y mecánica Está dividido por mitad y en el cual no sé si habrá otras entidades que nos puedan apoyar Para nuevas construcciones de nuevos ambientes